Tengo una alarma a las 5.50, otra a las 5.55, otra a las 6, otra a las 6.03 y otra a las 6.07 y me paré a las 8, 8.30 de hecho, y ve ya para que mi mamá no se enoje ya le puse sonido a esta cosa. A ver, ¿es como esto, mamá? Sí, es ese. ¿Mamá? Sí, es ese. Ah, esto está padre. Adiós. Adiós. Adiós.